Hola y bienvenidos, mi nombre es Fernando Gambino y en este video tutorial vamos a programar el led del pin número 13 de nuestra placa rodilla. Para poder hacer esto vamos a utilizar el software previamente instalado Visualido. Como dije anteriormente en el video anterior, vemos que en el panel izquierdo vamos a ver todas las funciones necesarias para poder realizar nuestra programación. En el centro los diagramas en bloques, recuerdo que Visualido es un entorno visual que trabaja en bloques. Y hacia la derecha vamos a poder ver el lenguaje de programación en C. Para poder hacer este proyecto Blinking vamos a necesitar primero declarar una variable. Para poder declarar variables vamos a ver esta opción de variables, vamos a hacer clic, vamos a definir una variable global, vamos a poner este lugar y vamos a denominar nuestra variable como led. Nuestra variable se va a llamar led. Vamos a ver inmediatamente en el programa que se está incluyendo una variable del tipo entera a través de la función inled. Fíjese que se encuentra fuera del programa principal. Esto quiere decir que es una variable declarada de forma global. Ahora bien, yo necesito... ¿Qué es lo que necesito? Fíjese que automáticamente el programa también me está diciendo que el led va a equivaler un valor. ¿Puede ser un valor? Va a ser justamente el valor del puerto en el que se encuentra la placa del arruino. Para esto vamos a buscar la configuración del pin. ¿Por qué? Porque yo quiero declarar ese pin como pin de salida. Entonces si quiero declarar, quiero leer ese valor del pin y ¿cómo lo voy a leer? A través de esta opción. leer el pin digital. Coloco aquí y el número va a ser... vamos a buscar la opción del pin. y el pin que vamos a configurar va a ser el número 13 que es por defecto el que viene de la placardina para que vamos a hacer funcionar este texto a continuación, fíjense como el programa automáticamente hizo que mi variable le corresponda la posición al número 13 del pin, el número 13 que es la placardina el siguiente apartado lo que vamos a necesitar ahora es crear un programa vamos a necesitar que la placardina tome el valor de la salida para esto vamos a declarar una función del pin vamos a escribir a la salida un valor del pin que es el número de pin, justamente el pin número 13 puedo duplicar este valor, para que lo haga de una manera mucho más rápida y voy a pedir que ese valor sea alto quiere decir que cuando la placardina lea el valor del pin número 13 inmediatamente me va a escribir a la salida de este puerto número 13 un valor alto ese valor alto va a equivaler a un nivel de voltaje el cual va a encender mi LED de la placardina ahora yo quiero mantener ese valor por un determinado tiempo vamos a ejecutar, vamos a ir a control vamos a buscar el tag un delay lo vamos a programar en un valor de 1000 milisegundos lo bueno que tiene Visualino es que podemos buscar el bloque de arriba y cambiamos simplemente alto por bajo de esta manera tendremos primero 1000 milisegundos encendido y 1000 milisegundos apagado aplicando también este valor vamos a proceder a grabar a nuestra placa Arduino vamos a cargar el archivo y como pueden ver en la placa Arduino ya se encuentra el LED parpadeando espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo